Ahora quiero comentarles que anoche la Feria Habitat 2021 abrió oficialmente sus puertas al público guayaquileño. Este es el elemento más importante del sector inmobiliario, donde más de 40 empresas presentan sus proyectos y sus propuestas. En esta edición hay varios de ellos que han sido diseñados bajo parámetros de sostenibilidad, pensando justamente en el medio ambiente. En este momento nos vamos a enlazar con nuestra reportera Andrea Camacho, quien se encuentra justamente en el centro de convenciones para hacer docecer recorrido por la feria y darnos más detalles. Muy buenas noches Andrea, te escuchamos, adelante. Buenas noches María Antonieta, efectivamente yo me encuentro en el centro de convenciones de Guayaquil, porque acá está el segundo día de Feria Habitat. Justamente un evento que se inauguró la noche de ayer acá en el centro de convenciones, donde hay varios proyectos inmobiliarios y justamente para las personas que todavía no tienen una casa propia puedan acceder a uno de ellos. En este momento voy a conversar acá con Ricardo Vaquerizo, quien es presidente justamente de Expo Plaza, para que me dé todos los detalles de esta edición, porque sé que tienen novedades importantes, sobre todo con el tema de la sostenibilidad. Así es, Expo Plaza se pintó de verde. Este año estamos muy preocupados por la sostenibilidad medioambiental y estamos premiando los proyectos inmobiliarios que han mostrado esa preocupación, que tienen planes de manejo de residuos, de consumo eléctrico eficiente, el manejo del agua, en fin, todos esos temas técnicos muy importantes de sostenibilidad en los proyectos. Ricardo, ¿cuántos stands hay en esta ocasión? ¿Qué es lo que podrán encontrar las personas que vengan a la feria? Bueno, son 40 proyectos inmobiliarios que están participando en la feria y yo diría que con productos muy variados que usted podrá constatar de 50 mil, 60 mil y más de 200 mil dólares en diversas zonas de la ciudad y en las inmediaciones, por ejemplo en el cantón de San Borondón, Daule, Durán, inclusive en la costa ecuatoriana. Va a ser un producto muy variado y está la participación de la banca que garantiza la posibilidad de compra con el financiamiento. Es decir, acá las personas también podrán encontrar quizás ese crédito que están necesitando para sacar, para tener su casa propia. Así es, lo que esperamos es que aquí tome su decisión y ojalá ya con el crédito aprobado y se vaya con esa casa que ha soñado. Eso también es parte de la reactivación de las ferias y también del sector de la construcción, Ricardo. Sin duda, ya las ferias necesitaban reactivarse, el país, la ciudad, los centros comerciales, los restaurantes están reactivados, ya le tocaba a las ferias y yo creo que esto es un motivo de entusiasmo por la reactivación económica que significa el reunirse en las ferias empresariales. ¿Cuál es el aforo que están manejando, el costo de la entrada y los horarios? Ricardo, por favor, si nos puede comentar. Bueno, el horario es a partir de las 4 de la tarde, entre semana hasta las 9 de la noche, el fin de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche, la entrada a 2 dólares y un dólar para tercera edad. Y sí, estamos con todas las regulaciones de bioseguridad, el aforo, hay un control electrónico en el ingreso, nosotros vamos a saber exactamente cuántas personas hay dentro del recinto, porque contabilizamos los que ingresan y salen. Y usted verá que ya hoy en día estamos muy acostumbrados a esta nueva realidad, todos con mascarilla, ya no nos ahogamos, podemos hablar, así que vamos a tener mucho control y seguridad, los corredores muy amplios como usted los ve. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información y recuerden, aquí en el Centro de Convenciones de Guayaquil estará Feria Habitat hasta el día domingo. Acá usted podrá encontrar 40 proyectos inmobiliarios que están en toda la ciudad y también en los cantones aledaños para las personas que aún no tengan una casa propia. Recuerda que también acá estamos ofreciendo financiamientos y precios promocionales también justamente por la feria. María Antonieta, esta es la información que te puedo traer desde este punto de la ciudad. Ahora vamos a continuar contigo en el estudio.